Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a este su canal, les recuerdo que yo soy Mao y esto se llama Mao Yuli El día de hoy estoy muy contenta con mi cabello recogido, como me ven aquí bastante atrevida porque realmente el cabello recogido a veces no es tan favorecedor pero bueno, no importa, ya que estoy con ustedes estoy en confianza Les cuento que hoy estoy muy emocionada y contenta de hacerles este video de ojito de gato que tanto me lo han pedido porque a las chicas les encanta verse con ese ojo de gato, no sé, nos vemos como más felinas incluso hasta me han etiquetado en el Instagram de un gatito que dice, esperando el tutorial de cuando nos van a enseñar a hacer el ojito de gato y pues es algo que me causa demasiada gracia y por eso también estoy haciendo este video Les recuerdo que si son nuevos aquí en el canal se pueden suscribir aquí abajito en el botón rojo y no te deberías ir sin darme una manita arriba que me hace demasiado feliz y me motiva a seguir haciendo estos videos Te cuento que para aplicar esos truquitos que te voy a dar tienes que tener paciencia la primera vez A mi nunca me salió bien la primera vez La primera vez es un poco un poco complicado, vamos a decir que la cosa no se da muy fácil pero todo es cuestión de práctica como yo les digo siempre aquí en el canal toda es cuestión de constancia y de practicar para que veas que te vas a volver una experta haciendo el ojito de gato Así que no los entretengo más, vamos a ver el video del día de hoy ya Bueno mis amores, lo primero que vamos a hacer es darle forma al ojito de gato con un instrumento un poco más fácil que directamente el delineador líquido Lo que vamos a tomar es un lápiz negro, les recomiendo que tomen uno con una punta bien afilada y aparte que pinte bastante fuerte, porque si no van a lastimarse su ojito haciéndose muy duro Lo que hice fue hacer una línea básica de punta a punta, siendo más fina al inicio y un poco más gruesa al final Ahora tomé un lápizito o una brochita que me va a ayudar a difuminar y hacer más bonita y más prolija la línea Lo que voy a hacer a continuación es poner un poco de color en el orillito externo de mi ojo simulando una rayita o una colita Esto lo que me va a poder permitir es tener color y luego con el mismo pincelito que usamos anteriormente vamos a perfeccionar la colita o a mejorarla, es decir, para que tenga una puntica un poco más definida y más bonita Volvemos a tomar el lápiz negro y lo que vamos a hacer es unir la colita con el delineado básico que hicimos al inicio Aquí va a depender también de cómo les guste a ustedes el ojito de gato Si lo quieren más grueso lo unen más hacia el inicio del ojo y si lo quieren más fino o la colita más delgadita o el delineado más delgadito lo unen más al final y no les queda tan grueso Luego de haber tenido la forma hecha con el lápiz negro lo que vamos a hacer es rellenar con el delineador líquido de su preferencia Yo estoy usando en este caso uno de LA Color que les recuerdo que está en nuestro sorteo que tenemos aquí en el canal y juega muy pronto Lo que hago con el delineador negro es rellenar muy bien toda la forma que he hecho con el lápiz negro Y de qué manera muy suavemente con mucha delicadeza y mucha precaución de no mancharnos vamos a rellenar con mucho cuidado lo que hemos hecho anteriormente Aquí ustedes pueden perfeccionar su colita, el ojito de gato, hacerlo más puntiagudo o mejorar aquella cosa que con el lápiz negro no les haya gustado como quedó Les voy a dar un tip que me gusta siempre darle a mis alumnas y es que para usar el delineador la mejor manera es utilizarlo con el pincel acostado ya que el acostado tiene menos movilidad y nos podemos equivocar mucho menos Aquí yo me equivoqué un poco y lo que estoy usando es una toallita desmaquillante para mejorar aquello que hemos dañado o si queremos perfeccionar más el rabito Luego seguimos acomodando a nuestro gusto o a nuestra preferencia la colita del ojito de gato con la punta del pincel Este me encanta porque su pincel es bastante delgado y me permite trabajar muy cómodamente haciendo el delineado Si pueden ver, a mí me gusta el delineado un poco grueso pero también el delineado más fino se ve precioso Ahí están viendo cómo termina Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a rellenar con máscara de pestañas mis pestañas para que me dé una mirada mucho más bonita Lo que yo hago es poner doble máscara de pestañas Aquí estoy usando dos de Maybelline pero que sus funciones son diferentes Me parece que esto da un look mucho más bonito en las pestañas se ven más alargadas y nuestro ojito se ve mucho más llamativo Voy a ponerme mis pestañas postizas que me faltan en el ojito y ya regresamos Luego de haber puesto mis pestañas postizas lo que voy a hacer es acomodar ese enrojecimiento que me quedó por usar la toallita desmaquillante y aparte para que mi ojo se vea mucho más prolijo por eso me gusta poner un poco de corrector y con la esponjita de difuminar o con algún pincelito que ustedes tengan lo pueden hacer y arreglar para que se vea mucho 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 más delicado el maquillaje Y ya hemos terminado y ahí pueden apreciar lo lindo que se ve el ojito de gato como les dije a mí me gusta un poco grueso pero la misma técnica lo pueden aplicar para hacerlo más delgadito Espero que les haya gustado Ya vamos a la despedida Bueno mis amores, hasta aquí ha llegado este video Espero se hayan divertido viéndolo A mí me costó, les confieso, un poquito grabarme haciendo este ojito de gato pero bueno, nada que no se pudiera arreglar y que una edición no pudiera mejorar También, no sé si ya se dieron cuenta de algo que tengo puesto que me gustaría que me elogiaran Bueno, no sé Y es este hermoso collar con el loguito de Mau Beauty Voy a acercarme un poquito para que lo vean Es una costura, ¿verdad? Es demasiado hermoso Y me lo hicieron las personas de Dory Accesorios Es una orfebra venezolana que hace cosas demasiado, demasiado hermosas y cuando vi que hacía todas estas cosas le pedí que por favor me hiciera un dijecito de estos y bueno, les puedo cambiar el cuerito, la cadenita y siento que me encanta, me hace como mejorar mi marca personal, Mau Beauty Así que bueno, no se pueden ir sin dejarme una manito arriba sin suscribirse y sin comentarme como también ustedes hacen el ojito de gato sin que les quede así como medio choreto Yo sé que es cuestión de práctica Pero bueno, espero les haya gustado este video Nos vemos en una próxima oportunidad Les mando un beso gigante ¡Chao! Me veo demasiado rocker con estas pestañas Les confieso que poco a poco he ido perdiendo el miedo a la cámara La primera vez estaba como que Hola 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 No sé qué decir, no sé qué hacer Tengo miedo Se van a burlar de mí porque se van a burlar de mí ¿No? Y ahora lo que quiero es que se burlen de mí porque eso es lo que los divierte Así que ¡Chao! Chau Chau ¡Gracias!